OVM Radio presenta Pregúntale a Lorena, un programa de actualidad político, económico, social, emocional y espiritual. Y ahora contigo, su anfitriona, la pastora Lorena Valenzuela de Fernández. Sean todos bienvenidos a este su programa Pregúntale a Lorena, donde esta noche tendremos un disfrute a través de la información, a través de respuestas que tú estabas esperando acerca de cómo perdonar. Para esto, hemos invitado a una mujer muy hermosa que viene desde Costa Rica. No, 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 pero ella está residiendo aquí en Ocala, Florida, y a través de vías digitales vamos a tenerlas en esta noche. Hoy, gracias, le damos a Dios, porque este tema sabemos que va a tocar las fibras de tu corazón y va a traer respuestas y consolación que tanto tú estabas necesitando. Con ustedes, mi invitada, Yendry Ramos. Bueno, y como les dije, Yendry Ramos nos visita desde Ocala, Florida, a través de nuestras cámaras digitales a este programa. Ella es una madre estupenda de dos varones, ya son unos jóvenes. Ella es una esposa muy enamorada, venía en el camino escuchando un romance que ella le cantaba a su esposo, muy lindo, y ella también hoy día es una adoradora. Canta para el Señor y parte de lo que vamos a traer aquí tiene que ver con esto, con esa transición de cómo ella secularmente era una cantante muy reconocida en su país y cómo es que viene a los pies de Cristo, y hoy la tenemos aquí en casa para hablar de todo esto. Sin más, vamos a recibir a Yendry Ramos. Muchas gracias, para mí es un placer estar en tu programa. Lorena, muchísimas gracias por la invitación y todo el equipo, ¿verdad? Estoy muy contenta, muy complacida, pero más que todo agradecida con Dios por la transición, por todo lo que ha hecho en mi vida. Y yo siempre digo que yo soy el ejemplo de que Dios hace nuevas todas las cosas, porque no tiene idea de lo que Dios hace. Qué lindo, qué lindo. Estábamos conversando exactamente detrás de bambalinas, como uno dice, ¿no? De cómo Dios te ha creado para adorarle. De que desde chiquita tú sabías que Dios te tenía para ser un artista, un artista de Él, ¿no? Así es. Desde muy pequeña, bueno, yo crecí en un hogar muy talentoso en el que tengo que darle la gracia a Dios. Mi padre es pianista, mi madre cantante. Mi papá decía, todos mis hermanos cantan, que él no había tenido hijos sino gorriones. Un hogar un poco difícil de funcionar, porque bueno, mi papá era alcohólico. Y entonces, yo siempre fui una niña muy tímida. Fui una niña que sufrió muchos abusos, abusos psicológicos, emocionales y físicos. Entonces, aunque era talentosa y de una forma u otra se me abrían las puertas en el mundo secular, era una niña con muy poca identidad. Crecí con poca identidad, insegura al ser abusada. Entonces, comienza a crear en mí un diseño que no es el original que Dios tenía, sino que las circunstancias y la vida me comenzaron a crear un antidiseño, que son los que le más le gusta al enemigo. Para poder crear en nosotros cosas que no vienen de Dios. Claro que sí, Yendri. Y tú estás trayendo la primera parte de este programa. Decíamos a la audiencia que estamos hoy hablando sobre el tema de cómo perdonar. ¿Cómo voy a perdonar? Pero ¿perdonar a quién? Perdonar a ese que me abusó y qué bueno que lo estás trayendo al inicio de la conversación. A ese abusador emocional, físico, ¿me entiendes? Que de una u otra manera te dañó tu parte de infancia. Te hizo tal vez crear síntomas que como una niña normal no hubieras sentido a tan pequeña etapa de tu vida, ¿no, Yendri? Cuéntanos, ¿cómo tú desarrollaste ese temperamento, ese carácter? ¿Fuiste agresiva? ¿Fuiste con una conducta rebelde por ese tipo de maltrato que sufriste en tu infancia? Bueno, muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque primero que todo a mí, digamos, la persona que abusa de mí, sé que esto no es fácil hablarlo, pero también sé que cuando Dios te sana y pasa el tiempo es necesario. La persona que más me cuidaba fue la que quizás abusó de mí. Entonces eso me quería una, como dije, una falta de identidad. Si bien es cierto que todas las personas al tener esencias y personalidades diferentes, todo lo captan de una manera diferente. Yo fui la típica niña que era retraída, complejada, que comenzó a crecer con una falta de identidad, creyendo que todo lo malo que me había pasado era mi culpa. Y desde ahí un patrón de conducta, de malos hábitos, que comienzo a creer que todo lo malo que me pasa es mi culpa. Y cuando ya soy una adolescente, soy una muy acomplejada, todo el mundo se reía de mí, siempre estaba sola, siempre era muy diferente. No creé ese tipo de personalidad exacto de rebeldía, gente que se revela y se va contra el mundo. Yo no, yo lo que era retraída. Después caigo a los, como a los 20 años, bueno, crecí en el mundo, comienzo a cantar, se comienzan a abrir puertas musicales, ¿verdad? Este, en el mundo secular y ahí conozco a una persona, me caso sin el consentimiento de Dios y entonces comienza mi vida con mucha agresión. Sufrí muchísima agresión en el matrimonio. Otro tipo de abuso. Otro tipo de abuso, exactamente. Yo traía el abuso, ¿verdad? Que fue de niña y ahí comienza otro tipo de abuso de que me traicionaban. Entonces yo sentía que siempre me decía, era como un patrón de conducta, de agresión. Sufrí, este, también me pegaban muchísimo. Y ahí comienza a desarrollarse más dolor. Era como una bola de nieve, como una bola de nieve. Y a pesar de que mucha gente y amistad me decían, pero es que no tienes que pasar por esto. Era una culpa. Yo siempre digo que yo fui la mujer que no tenía vicio de droga, ni de alcohol, ni de fumar, porque eso hacía que me cuidaran mi garganta. Me gustaba. Y nunca caí en eso, pero caí en un vicio de que sentía que la culpa era mía. De que sentía que vivía en un círculo. Después, debido a todo lo que sufrí, perdí una niña con síndrome de Down. Tuve una niña en ese matrimonio y viví cosas fatales. Cosas que te puedo decir que una mujer, que a veces cuando recuerdo digo, Dios mío, ¿de dónde tú me sacaste? Y ahí es donde comienza, después me divorcio, porque obviamente era algo completamente disfuncional. Tuve otras personas en mi vida que eran como los mismos patrones. O sea, era un patrón de conducta que siempre me hacían. Me llamaba mucho la atención que la mayoría de parejas que tuve en el mundo y en mi vida, no me siento orgullosa de eso, pero es parte de mi pasado que tengo que... Siempre me decían una cosa, todos tenían en común y me decían, no se puede tener todo a la vez. Porque yo siempre... Porque yo soñaba casarme, tener un hogar y que yo incluso, a pesar de todo lo que había vivido, porque viví muchas cosas, no me victimizo, porque no vamos a hablar aquí de cosas, porque cuando Dios te sana no eres una víctima. Pero sí es necesario decirte que hay cosas, hay gente que sufre mucho y gente que no ha sido sana porque nadie la entiende, nadie la entiende. Y yo viví humillaciones muy fuertes y todos estos hombres con los que pasaron por mi vida me decían, bueno, o eres, vives así conmigo, pero no te puedes casar. O tienes esto o no tienes lo otro. Pero dentro de mí siempre había algo que me decía mi corazón, que la vida no tenía que ser así. Yo soñaba con un esposo, yo soñaba con un hogar. Lo que pasa es que yo nunca había buscado y había sembrado en tierra fértil. Cuando yo conozco al Señor a través de una mujer, Dios me dice algo que me deja asombrada, que yo se lo quiero compartir a muchas mujeres y hombres. Dios me dice, tú sembraste bien, pero sembraste en tierra que no era fértil. Dios me dice, tú sembraste bien, porque yo a pesar de que estaba con personas que eran muy de mundo, que tenían cosas terribles, yo era fiel. Yo trataba de hacer las cosas bien. El problema es que nadie podía darme lo que no tenía. Y entonces, nadie puede amarte, nadie puede, si no es una persona sana. Nadie puede amar, si no se ama a mí mismo, si no ama al Señor primero. Y eran cosas que yo quería hacerle entender a las personas. Es que entiéndame, ni nadie me iba a entender. Porque lo primero que Dios, yo tenía que hacerme era entregar al Señor. Primero porque años después yo le hago una pregunta a Dios. Yo, cuando yo, antes de llegar a los pies de Cristo, yo lloro una vez muchísimo y me peleo con Dios. Cosa que es muy tonta, pero yo le reclamo a Dios. Señor, ¿dónde estabas tú cuando abusaron de mí? ¿Dónde estabas tú cuando me hicieron daño, cuando los hombres abusaban de mis sentimientos, cuando me traicionaban? Entonces, Dios, al tiempo, cuando yo lo conozco a Él, me contesta esa pregunta. Es que todos los sentimientos, la susceptibilidad, la sensibilidad que yo te di, no era para nadie, era para mí. Ahí es donde viene que yo comencé a acumular dolor, rencor. Y yo tenía un rencor por dentro, porque era un abuso tras otro, un abuso. Imagínate, había perdido a mi madre con cáncer, había sufrido agresión de parte. En un momento dado que me casé, el hombre con el que estaba, tenía amantes y las amantes me perseguían. Era una situación que parecía de novela. Parecía a la vida que hoy muchas de las mujeres que te están escuchando la están viviendo. O la han vivido. Y todavía están en el papel de víctima, como tú dijiste. Y todavía están en esas heridas, guardando esas heridas. Y no se han perdonado a sí mismas. Porque estábamos hablando de cómo vamos a perdonar a ese que me abusó. Y esa es la siguiente pregunta. Y te interrumpí, porque enlaza muy bien con lo que tú estás hablando. ¿Cómo yo voy a perdonar a ese que fue infiel? ¿Cómo yo voy a perdonar a ese que me pegaba? ¿Cómo voy a perdonar a ese que en mi infancia abusó de mí? Entonces, continúa, porque allí envuelta está la respuesta de lo que tú estás diciendo. Así es. Y bueno, ya fue tanto la acumulación de dolor y de rencor. Yo sentía que aquello estaba creciendo. Tanto a un momento que yo llegué a tener unos ataques de pánico que era del mismo estrés. A mí me había visto, tengo que hablarlo, un psicólogo. Y dijo que duraría yo 10 años para restaurar los daños psicológicos que había tenido. Sin embargo, cuando yo conozco a Dios, yo lo conozco a través de mi hijo mayor, que él se me enferma. Y bueno, resumiéndolo todo, ¿verdad? Él estaba muy malo. Llegó al hospital de mi ciudad y me dicen los doctores que él tiene una merengitis. Él comenzó a desmayarse, a tener síntomas muy extraños. A veces uno ve situaciones que piensa que le van a suceder, pero no piensa que son para uno, ¿verdad? Y yo creo que fue una forma de Dios decir hasta aquí. Te he llamado muchas veces porque yo había oído de Dios, yo pequeñita, a una iglesia. Bueno, ahí comienza el proceso. Y entonces cuando yo estoy envuelta en aquella soledad, con aquellos ataques de pánico, con aquella situación, incluso un doctor me vio y me dijo, mira, Yendry, nosotros no podemos hablar de esto, pero es importante que yo te diga esto. Me duele ver que tú eres una muchacha sana que no tiene nada. Tú no tienes físicamente nada. Tú lo que tienes en estrés acumulado de 30 años, que ha sido una situación, yo no sé cómo ha sido tu vida. Ahí es donde yo empiezo a ver qué es lo que está pasando en mi vida. ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué mi vida es así? Mi hijo se enferma en ese preciso momento y entonces me lo declaran con una merengitis. Y entonces yo me veo en el hospital angustiada y yo le digo esto a Dios. Mira, Dios, yo sé que eres real. Ya me habías quitado una hija. Yo te pido que si tú no me quitas un hijo más, que si tú sanas mi hijo, yo cambio mi vida por completo y yo te entrego mi voz y nunca más cantaré para el mundo ni una canción. Ahí es donde empiezo a tener la transición porque de verdad Dios comienza a tratar con mi hijo en el hospital. Dios sana a mi hijo. O sea, es un testimonio bastante fuerte. Yo vi a Dios. O sea, yo conocí a Dios. A mí nadie me lo contó. Pues yo lo conocí y cuando ya pasa eso, que ya, bueno, mi hijo es sano, que incluso yo le digo al doctor, doctor, Dios mío, mire, yo le dije esto a Dios y Dios me dijo, ¿verdad? Y el doctor, en medio de todo eso, bueno, ellos un poco desconfiados algunos, pero le hacen examen sano. Regresamos a la casa y es donde empieza la travesía de que Dios comienza a decirme, bueno, yo le dije a Dios, yo me voy a olvidar de la mujer que yo soy. Yo necesito que tú trabajes conmigo. Lo primero que me habla Dios es primero de que yo me entrego a Dios para que él perdone mis pecados. Pecados que, como le digo, que yo arrastraba. Dios comienza a hablar conmigo en el proceso y comienza a mostrarme cuando yo era niña, que jugaba con muñequitas a través de sueños, cuando yo fui abusada y comienza el Señor a hablarme de perdón. Y después al tiempo el Señor comienza a mostrarme, ya yo comienzo a tener una identidad, leyendo la palabra de Dios, buscando de Dios en la intimidad como nunca en mi vida. Y Dios comienza a decirme que tengo que perdonar a las personas que me hicieron daño. Hay algo muy curioso porque una cosa, como dicen, un deseo no cambia nada, una decisión sí. Yo quiero decirle a Dios, Dios yo quiero obedecerte. Y en eso yo consigo un trabajo de estilista porque estudié estilismo y bueno, y en ese trabajo fuera curioso porque en la misma ciudad donde yo fui muy humillada, comienzan a aparecer las ex amantes y las amantes que me hicieron daño. Y yo muchas veces el Señor me decía, ve y pídele perdón. Y yo le decía, yo Señor, pero si fue ella la que me hizo daño. Y entonces el Señor me decía, tú no sabes lo que tú estás haciendo. Y ahí comencé a decirle a las personas, mire, yo quiero decirle que la perdono por lo que me hizo un día y le quiero pedir perdón. Y fue tanto así que yo no sé qué fue lo que comenzó a pasar en mi vida. Incluso hubo gente que llegaba y me decía, mira, Henry, yo no sé qué está pasando, pero si tú haces esto por llamar la atención, si tú haces esto por nada lograr. Y el Señor decía, mi corazón, no escuches a nadie a lo que te estoy pidiendo. Y ahí es donde comienza Dios a trabajar, en una manera con mi identidad. Incluso yo llegaba a la casa y yo lloraba, porque suena fácil todo. Perdonar duele. ¿Te perdonaste a ti? ¿Pudiste perdonar a todos o a algunos de los que te agredieron? Pude perdonar a todas las personas. Hay personas que Dios te va a poner en el camino, porque yo sé que hay gente que sufre mucho y me dice, pero que usted no entiende lo que yo estoy viviendo. Mira, hay personas, Dios es tan bueno. Yo quiero decirte que Dios trabaja contigo, que aquello que un psicólogo dijo que en 10 años no podía curar, Dios lo va a hacer. Porque Dios va a poner enfrente tuyo para que tú puedas vivir el perdón en carne propia. Pero va a haber otra que el Señor va a quitar de tu camino y que solamente tienes que perdonar para ser libre. A veces se ha hablado del perdón, pero el perdón es una de las armas más poderosas que mueve el reino de los cielos. Y incluso es una de las armas que el enemigo va a usar para que tú no puedas avanzar. Yo soy testigo de que perdonar. Aquellas veces me pregunté, Dios mío, ¿cómo hago esto? Pero le obedecí a Dios y hoy puedo ver y cada vez que vuelvo a ver atrás, yo digo, Dios mío, gracias por darme las fuerzas para poder perdonar a todos. La pregunta fue a todos. Y la que más me costó fue perdonarme a mí misma. Perdonarme sabiendo que porque le había hecho mucho daño a mis hijos, le había hecho daño a personas que amaba, o sea, a mis padres, incluso con la falta de identidad a Dios. Le hice mucho daño a Dios. Entonces Dios me decía llorando muchas veces, incluso ya cristiana contando mi testimonio. Un día me habla Dios a través de mi hijo mayor, el mismo que Dios usó, y me dice, mamita, tú cuentas muchas veces el testimonio, pero yo te quiero decir que Dios me dice en mi corazón que tú lo cuentas como si todavía te sintieras culpable de algo. Y el Señor me dice que tienes que perdonarte, que ya pasó todo y que todo lo que viviste es lo que eres hoy, la mujer que eres. Entonces quiero hablar a las personas que yo sé que tal vez dicen, es que cómo yo me voy a perdonar o le hice daño a mis hijos o le hice daño a muchas personas y no puedo perdonar aquello. Dios, Dios es perfecto. Dios es real. Y si tú de verdad le obedeces a Dios, porque te voy a decir algo, el enemigo no le hace caso a lo que nosotros decimos, pero no hacemos. Él se ríe de eso. Solamente el enemigo le teme a la obediencia. Cuando sientes, debo de perdonar a aquella persona. Sí, la vas a perdonar. Y tú no sabes la libertad y las grandes maravillas que Dios hace en tú. Guau, qué lindo testimonio, Yendri. Hemos escuchado a través de tus labios. Y cada vez que hablamos del perdón, nos trasladamos a ese momento cuando a Jesús, en su último momento, lo estaban crucificando. Y en medio de todo ese dolor, en medio de su desangramiento que estaba allí, Él aún exclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es aquí y con esto queremos cerrar este capítulo tan hermoso y dejando la invitación abierta para que continuemos porque hay algo más que no se podrá decir por cuestión de tiempo, pero sí habrá el momento en que tú abordes acerca del tema del después que Yendri viene a los pies del Señor y que dejó esa vida mundana perdida, para venir a Cristo. Y Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el capítulo que toda la vida en sí encierra. Nosotros estamos llamados a perdonar nosotros mismos primero, como tú lo dijiste, perdonarnos a nosotros mismos para luego perdonar a aquel que nos ofende. Así es. Incluso ahora que tocas ese versículo, una vez Dios me habló sobre ese versículo, porque dijo, dile a las personas que cuando yo dije, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahora yo le quiero decir a las personas, cuando alguien te ha herido y te ha hecho mucho daño, es efectivamente no sabe lo que hace, porque alguien que tiene al Espíritu de Dios dentro de su corazón y de tu vida, no te va a lastimar. Tienes que entender que la persona si te hiere y te lastima, no viene de Dios, no viene de la mente del enemigo. Entonces recuerda eso, perdona porque no sabe lo que está haciendo, porque cuando viene al Señor, sí sabe lo que hace. Y así despedimos este programa en esta noche. Pero no deseo irme sin antes darle gracias a nuestros auspiciadores, Lorena Valenzuela Rieltor, si deseas comprar, vender, alquilar tu propiedad, llámanos, estamos para servirte. Este es el momento de comprar, los intereses más bajos jamás vistos en la historia de los Estados Unidos. Este es tu tiempo, compra, compra ya. Y mi otro auspiciador, que se está iniciando en este programa, Dignora Hair Salome, una especialista en todo lo que tiene que ver con la belleza, para la mujer. Desde el cabello hasta tus uñas, llama a Dignora Hair Salome, la mejor de Miami. Así culminamos este programa de hoy. ¿Cómo puedo perdonar aquel que abusó de mí? Espero que te haya edificado tanto como me edificó a mí, escuchando a esta gran mujer de Dios, que también a su vez, hoy por hoy, canta adorando al Señor a través de su música, música que toca el corazón de Dios, y que queremos que también toque el corazón de todo aquel que la va a escuchar. Bendiciones y hasta la próxima en otro su programa, Pregúntale a Lorena, con esta su anfitriona, Lorena Valenzuela de Fernández. Bendiciones. Hasta aquí tu programa, Pregúntale a Lorena, respuestas a todas tus preguntas. Te esperamos el próximo martes a las 9 de la noche por OVM Radio.